¡Hacemos unas tiraditas, chicos! ¡Le saco un arco! ¡A mi Amber! ¡Sí! 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 ¿Cómo es este arco de mierda? Pero es el coste del aguante Estar a precisión En 6% ¡El arco de mierda! Una flauta A ver Quiero el arco de mi esposa De mi esposa La mejor arma del juego Cabrón De mi esposa Amber ¡Pim pam! ¡Pim pam! ¿Charlo? A ver Cualquiera de las dos armas me sirve Pero si no le voy a terminar poniendo un arma A la farusa Así que esperemos Que me haya salido el arma que quiero Es realizador Uy, me asusté ¡Bien! 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 Muy bien, la verdad Tenemos arco ¡Ay! Lo voy a decir de no Tenemos arco Para mi Amber Ahí está Arco para mi Ambercita Sí, 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 sí Ay, no tengo de estos ¡Oh! Se farmeó justo hoy día Y yo creo que ya hay que dejarlo por ahí Vale Lo vamos a probar Al 70 El arco, ¿vale? La pasiva igualmente Se va a activar Vale Ahora Un equipo para Amber ¿Vale? Un equipo de Amber A cargados, obviamente Zoglin Furina Bennett Y Amber Y con eso Vamos joya Vale, con eso vamos Bot No necesitamos más Nuestro conejillo de indias Va a ser Tartalia Porque no tiene mucha vida Muchas gracias, Mary Raven Vamos a ver el daño que hace Amber C1 Con artefactos casi perfectos Y con el arco de Linnei Con artefactos casi perfectos Y con el arco de Linnei Con artefactos casi perfectos Con artefactos casi perfectos Y con el arco de Linnei Con artefactos casi perfectos Y con el arco de Linnei Y con el arco de Linnei Con artefactos casi perfectos Y con el arco de Linnei Con artefactos casi perfectos Y con el arco de Linnei ¡Hm! Mereció la pena sacarlo Mereció la pena sacarlo Tengan en cuenta que el arco No está al 90 El arco está al 70 Está muy 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 bien La deja así La deja con 52 de prueba Y 186 de daño Que obviamente cuando lo subamos A nivel 90 va a tener más daño crítico Y va a tener más ataques Así que claramente va a hacer Mucho más daño Además que una Amber con un arco de 5 estrellas Siempre se ve bien Y sobre todo un arco que tiene sentido ¿Vale? Porque lo que pasaba es que yo le tenía puesto El arco de Yoimiya Y el arco de Yoimiya no le sirve para nada Siendo sinceros El arco de Yoimiya no le sirve para una mierda Literal Entonces está bien que Que le hayamos cambiado al arco ¿El verso para cuándo? Mi pana con un Amber C6 Vale, perfecto Bueno, así Tiré 40 deseos Que tenía para Maviuka Y que ahora voy a tener que volver a juntar Lo bueno es que queda mucho tiempo Lo malo Es que quizás me quedé sin arma de Maviuka Por sacar el arma A Amber Dime que eres un real fan de Amber Sin decirme que eres un real fan de Amber Ahí está su arco Ahí está su pobre constelación 1 Sus artefactos Casi perfectos Y su arma de Mian Muy bien Muchas gracias chicos por acompañarme Me gustó mucho el directo de hoy la verdad Y sobre todo porque tuvimos suerte Porque nos podríamos haber sacado el arco de Yoimiya O sea el arco de Yoimiya El arco de Chaska Que no me hubiera servido para una mierda De hecho si me hubiera salido el arco de Chaska Seguramente hubiera tirado por Chaska Netamente para tener algo mal que ponérselo Y tampoco me gustaría ver Está mal ponérselo a Chaska Y Ororón Ororón no activa ese arco El arco de Chaska Se activa con un torbellino Así que de última Se lo podría haber puesto a A Sakarosa A Sakarosa ¿Por qué dijo Sakarosa? Al ¿Cómo se llama este personaje de Mian? A Farusan 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 Nero Yo tengo ese arco Pi 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 Te salió el arco De Chaska Vaya putísima Tontilla ¿No? Tontita ¿No? Tontita Nos vemos chicos Se me cuidan Nene Nene Najida Moral Genesis Angelita Mi amor Mi vida X Nitsu Saber Light Walt Motor de Daría Ángel Literalmente nadie Y eso es todo chicos Nos estamos viendo mañana Muchas gracias por acompañarme Nos vemos Hora Chau 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 ¡Gracias!